Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. TikTok es la plataforma idónea para dar a conocer contenido extraño y perturbador, pues basta con captar alguna manifestación sobrenatural y publicarla para compartir nuestro testimonio a cientos y hasta miles de personas. En esta red social hay muchos videos sumamente escalofriantes, pero últimamente está tomando popularidad una tendencia sumamente inquietante de evidencia paranormal. Y a continuación, revisaremos todos los detalles. Sin más por el momento, disfruta de este video. Esta perturbadora tendencia empezó a popularizarse a inicios de marzo del presente año. Consiste en colocar algunas imágenes acompañadas de una canción bastante escalofriante titulada You Don't Know Me, pero por motivos de copyright no la colocaré en este video. Por lo regular, la primera imagen contendrá un poco de información de algún familiar, amigo o conocido de la persona que lo compartió. Un conocido, un conocido con la particularidad de ya haber fallecido. La segunda imagen mostrará más datos sobre esa persona. Y la tercera tendrá una imagen en la que el usuario o su familia logró registrar al fantasma de su ser querido. Y las publicaciones sobre esto son demasiadas. En el 2020 mi papá falleció. En el 2024, en un velorio, mi esposo tomó esta foto. Este es mi abuelito, falleció en diciembre del 2022. En octubre del 2023, mi papá se encontró a este señor en el panteón donde fue sepultado mi abuelo. Mi papá falleció en diciembre del 2020. Pocos meses después de eso, me mudé a otro lugar con una compañera de habitación. Dos meses después de que él falleció, mi compañera recibió una llamada que venía desde el número de él. Su teléfono estaba apagado y obviamente él no la tenía agregada. Mi papá amaba festejar Año Nuevo. Creo que le sigue gustando. Mi novio murió hace dos años. No pude despedirme de él. Él siempre me dejaba recados y le gustaba hacer garabatos en cualquier papel. Cada vez que nos despedíamos para ir al trabajo, él me decía, te amo. Y yo también. Después de que murió, yo iba a terapia y estaba muy mal. Después de una sesión con la psicóloga, iba a pagarle y un billete decía te amo. Todo estaba tan reciente y ver eso me hizo sentir que él aún me ama. No importa el tiempo que pase, lo voy a amar toda mi vida. Él es mi abuelito. Falleció en el mes de marzo hace ya un tiempo. Él es mi papá. Convivían mucho y mi abuelito siempre estaba en nuestra casa. Después de un mes que había fallecido mi abuelito, cumplió años mi papá. Le hicieron un pastel para que no estuviera triste. Y mi abuelito decidió acompañarnos para cantarle las mañanitas a mi papá. Mi abuelito falleció en abril del 2013, cuando yo tenía ocho años. Cuando cumplí catorce, estaba recogiendo mi cuarto y me encontré esta caja muy atrás de un cajón. Adentro había una carta, pero no se me hacía curioso. Yo guardo cada carta que me hacen desde que soy chiquita. Entonces podía ser cualquiera. Era una de feliz cumpleaños que me hizo mi abuelito años antes de que falleciera. No tenía memoria de esta carta y justo la encontré. El día de mi cumpleaños. Mi papá falleció en el 2016. Su hermano y hermana fueron a Hawái uno o dos años después. Ellos solían vivir ahí. Definitivamente, él estaba con ellos. Mi papá falleció una semana antes de Navidad. Un comercial de Navidad en la televisión. Se ve exactamente igual que él, con mariposas a su alrededor. Mi papá falleció en enero del 2021 y esta fue la fotografía que pusieron en su obituario. En febrero del 2021 hubo un frente frío y la luz se fue. Me sentí muy asustada sin mi papá, pero luego me di cuenta de esto. Se sobreentiende que esa sombra fue causada por el rollo de papel y la gorra sobre el refrigerador. Pero esta usuaria se refiere al mensaje o a la forma tan peculiar de la sombra de estos objetos, que se asemeja bastante con la última imagen de su padre. En algunas publicaciones como la de la carta o como la del comercial, las personas dicen que es algo muy bonito, pues es la manera en la que sus seres queridos aún se comunican con ellos desde el más allá. Sin embargo, en otras evidencias como las de apariciones, dicen que hay que tener mucho cuidado, pues por lo regular, nuestros seres queridos no se manifiestan físicamente, por lo que podrían ser algo más, espectros, seres oscuros que buscan engañarnos, haciéndose pasar por nuestros familiares. Simplemente aterrador. Tú decides si creer o no, pero sin duda, se trata de una tendencia sumamente inquietante, porque a diferencia de la evidencia paranormal, videos de fantasmas que te muestro en este canal, en estas imágenes en particular, podemos conocer de primera mano quiénes eran estos espectros, cuando ellos estaban con vida. Y con la información facilitada, podemos conocer un poco más sobre ellos, algo que, si me lo preguntas, vuelve mucho más tétrico este caso. No cabe duda que estas imágenes son simplemente perturbadoras. Ahora bien, ¿cuál te inquietó más? ¿Tienes alguna evidencia similar que tú o algún familiar haya registrado? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlo desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.